Ahora vamos a volver después de los breves comerciales, al hospital de un sendero Renault que está en la vecina, a favor de el gobierno, creo que ya llegó a un grupo, es un sendero Renault como nos dieron los, las nubes de tracas que nos decían bien, es de ahí por favor el gobierno, porque culpio, sendero Renault, vamos compañeros, pues vamos a volver una de vez de con todos ustedes, y en esta